Estamos en vivo, pero me salió. A ver, vamos a ver, probando, probando, y estamos en vivo, familia. Vamos a esperar a que se termine de conectar toda, toda la familia para este delicioso y creativo curso. A ver, estamos conectados, estamos viendo aquí, vamos a checar nada más nuestro número de conectados. Y los primeros mensajes ya están llegando, familia. Alejandra Cardoza nos dice, buenas tardes, chef, y compartido, exacto, así, iniciando con toda la actitud. También de Elena Celedonio Sánchez, buenas tardes, chef, y compartido. Ana Domínguez, bendiciones, chef, buenas, buena tarde, y compartido. Ahí nos va diciendo también Alcatraz Blanco. Saludos cordiales desde Tultitlán, Edomex, Estado de México, y compartido. Nos están compartiendo de todas partes, Yajaira Alemán. Hola, saludos desde Piedras Negras, Coahuila. A ver, fíjate, desde por allá, conozco un poquito el norte, así que, Muchos saludos a toda la familia que nos ve en la Comarca Lobonera, en Coahuila, en Durango, en todos, todos esos bonitos lugares. También Nancy, España, saludos desde México. Familia que va conectándose, que va llegando. Por aquí vamos a estarle pidiendo a producción que me vaya diciendo, número de conectados, y también de compartidas, porque así vamos a estar checando este delicioso curso. Y como bien verán, todavía seguimos con esta bonita decoración, y este ambiente halloweenesco. Y no por ello, hoy vamos a dejar pasar esta oportunidad de enseñarles a preparar cómo se hacen estas minidonas para negocio, hechas en, vamos a ver si lo puedo cargar, porque está ligeramente tibia, eh. Estas minidonitas con una máquina como esta. Esta maquinita, familia, no la conseguimos aquí en Casa Santo Lugo, pero se puede conseguir muy fácil. Pero lo que sí se puede conseguir en Casa Santo Lugo, son todos los ingredientes para estar elaborando esta deliciosa receta. Así que vamos a estar en un momento dándole inicio a esta receta con todos sus tips, cantidades, procedimientos, familia. Vaya, que se lleven la receta de lleno en todo esto. Así que, mientras tanto, mientras va llegando la familia, ahorita vamos a preguntarle a David cómo se encuentra el día de hoy, cómo está con este delicioso curso, que va encargando cuántas donitas va a querer para llevar, para llevar a la familia, a todo el mundo por allá. Varias, chef, varias, porque la verdad es que se antoja esta receta. Es una receta que nos pedían muchísimo, chef, porque estas donitas están súper buenas, súper riquísimas, y la verdad yo ya quiero prepararlas, eh. ¿Verdad que sí, David? Y la familia también nos la había estado pidiendo muchísimo, familia, y por eso nosotros le traemos esta deliciosa receta a todos, todos ustedes. Así que ustedes saben, nos piden, nosotros le damos, pero recuerden, familia, que nosotros tenemos una meta el día de hoy. Llegar a más de 1.500 personas conectadas en esta transmisión, justamente el numerito aparece por acá, ahorita lo voy a estar checando en la tablet. Ahí está, ya somos casi 500 personas, vamos ahí cerca del número inicial, para dar inicio y inauguración a este curso. Y recuerden también, 500 compartidas. Si nosotros llegamos a 500 compartidas lo más rápido posible, familia, Facebook nos va a arrojar la receta, justamente aquí en un comentario fijado, para que la puedan checar, revisar, junto conmigo, llevándonos el paso a paso. Así que en cuestión de nada vamos a estar iniciando con esta deliciosa receta, familia. Así que mientras tanto vayan por ese lápiz, por ese cuaderno, por ese papel, porque en cuestión de nada vamos a estar dando inicio ya a esta deliciosa receta. Y mientras vamos iniciando por ahí en esta deliciosa receta, quiero mostrarles, ahí está el ambiente, ya está, la música familia, eso me encanta. ¿Cómo vamos a estar decorando más o menos un poquito estas deliciosas mini donas para negocios? Miren, lo que tengo por acá es un poquito de glaseado real, o también conocido como Royal Icey. Esta es una variedad que podemos estar preparando para la decoración de las mini donitas. Y miren nada más, les voy a presumir una de las donitas que tengo por acá, David, ahí está, vamos a utilizar la David Camp. Y miren familia, esta es la donita que vamos a estar aprendiendo a preparar. Díganme si no está bonita, gordita, chonchita como su chef. Miren, ahí está. Y esto lo que vamos a estar haciendo es básicamente una decoración súper fácil, súper sencilla. Un poquito de glaseado, dejamos escurrir. Y esto familia es lo que vamos a estar aprendiendo justamente en todo, todo el curso del día de hoy. Vamos a estar dejando por acá que vaya escurriendo un poquito en los lados. Vamos a reventar aquí el centrito. Y miren familia, con esto ya podemos empezar a hacer decorados fáciles y sencillos para toda ocasión. Vaya, aquí el color lo podemos dejar a nuestra elección. Y el decorado lo vamos a estar manejando mucho a nuestro gusto. Con un par de ojitos negros que tengo por acá. Miren, ojitos que podemos preparar de igual forma que en este glaseado. Podemos colocarle una bonita vista, por ejemplo, aquí en la parte de encima de arriba. Y vamos a poner uno por acá. Vamos a ponerle más ojitos que tengo justo por aquí abajito. Vamos a ponerle dos. Como si fuese una receta de un caldero de bruja. Tres. Y vaya, ahí una decoración básica. Si también tenemos sprinkles o lo que vendría siendo grajeas o granillos de Halloween, también sin ningún problema lo podemos estar utilizando. Y miren, ya tenemos una bonita ahí espeluznante, fantasmagórica y que va a estar ideal para emprender cualquier tipo de negocio. Vaya, aquí el decorado puede ser a elección. Yo les voy a estar mostrando unas tres variedades justamente una vez que estemos aprendiendo a realizar las bonitas. Y con ello todos los tips para poderlas estar elaborando. Así es, así que si se acaban de conectar, familia, están llegando justo a tiempo porque apenas vamos a iniciar este curso de mini donas para negocio, que la verdad van a estar increíbles. Ya les mostró algo de los que nos va a enseñar el chef Juan Pablo el día de hoy, que es un decorado. Y por allá tiene más sorpresas, por supuesto. Así que vayan rápido por su libreta, por su hoja de papel, para ir tomando apuntes, porque el chef nos va a mostrar a detalle todo el proceso paso por paso, chef. Y yo digo que ya somos 530 conectados. Eso. Creo que podemos comenzar y yo creo que hoy sí, hoy sí la vamos a armar, chef, ¿eh? Eso es lo que yo también espero y confío en toda la familia, ya saben. Compartamos en todos los grupos que tengamos por aquí. Grupos de negocio, de venta, de recetas, de la colonia, del estado. Inclusive, familia, déjame aquí como chef ya compartí. Por ejemplo, aquí Andrea me está diciendo, Andrea me di hola, me dice, ya compartí, chef Pablo, bendiciones. Bendiciones a todos ustedes, familia, que me está apoyando, que está dándolo todo. Así que yo en este momento voy a comenzar con la receta. Lo principal que hay que tener, familia, es nuestro glaseado real, nuestro Royal Ice. Esto, familia, lo vamos a elaborar de la siguiente forma. Yo les voy a enseñar una variedad y a la vez les voy a estar practicando otra opción que también pueden utilizar sin ningún problema. Para el glaseado, familia, yo sí les recomiendo sí o sí usarlo y elaborarlo en una batidora, ya que al incorporarle aire lo vamos a trabajar mucho mejor. Familia, no tenemos una batidora de esta, no se me preocupe por nada. Ustedes pueden utilizar una batidora de mano o inclusive un tenedor así a la más rápida velocidad que tengamos nuestro bracito y con eso sale porque sale. Vamos a estar utilizando 400 gramos de azúcar glas. El azúcar glas, familia, quiero que observen muy bien cómo va cayendo la consistencia que tiene. Es un polvito muy fino, es un polvo muy volátil. El azúcar glas que estoy utilizando es el azúcar glas del abuelo José. Y lo van a ubicar muy fácil porque, miren, ahí está apareciendo en pantalla. Es este azúcar que parece un polvo blanco, inclusive el empaque es de un color rosa bonito. Y dice azúcar glas del abuelo José. Este es el azúcar que hay que utilizar para hacer un glaseado. Chef, ¿la puedo cambiar por algún otro tipo de azúcar? Déjame te digo que no. No se puede en estos casos ya que ocupamos la parte súper fina, súper terza del azúcar glas para poder estar logrando y teniendo la consistencia ideal. Ya que tengo yo mis 400 gramos de azúcar glas, voy a estar agregándole 10 mililitros de esencia de vainilla. Y ojo familia, aquí voy a ser un poquito estricto en esta clase porque la esencia de vainilla tiene que ser transparente para que nos quede un glaseado mucho más blanco. Ahora, ¿pueden incorporarle alguna otra esencia de algún otro aroma, de otro sabor? Sí, pero siempre y cuando sea transparente. Ahora familia, miren lo que estoy agregando por acá. Esto que estoy agregando es merengue en polvo. 10 gramitos lo vamos a estar agregando. Si no tenemos merengue en polvo, podemos estar utilizando albúmina de huevo. Y la tercera opción, que yo no soy tan partidario de ella, pero sí se puede elaborar sin ningún problema, es una clara de huevo. Así que yo lo dejo un poquito ahí a su elección. Sin embargo, lo que se le recomienda a su chef es merengue en polvo 10 gramitos. Anóteles súper bien ahí familia. Ahora, con herramienta globo a una velocidad muy bajita, vamos a comenzar a integrar todos estos ingredientes. Recapitulando rapidísimo, 400 gramos de azúcar glas, 10 gramos de merengue en polvo y 10 mililitros de esencia de vainilla. Esto familia, la esencia de vainilla me va a dar un aroma muy delicioso, la azúcar glas me va a dar el dulzor y la consistencia y el merengue en polvo me va a dar la estabilidad para poder trabajar sin ningún problema mi Royal Ice. Perfecto, entonces lo que estamos viendo ahorita en pantalla, familia, que se acaba de conectar, bienvenidos, estamos, bueno, nos está enseñando el chef a preparar Royal Ice Casero para que ustedes lo puedan trabajar no solo en las donitas, también en las galletitas. ¿Y qué es lo que estás agregando, chef? Ah, muy bien familia, miren, lo que vamos a estar elaborando ahora es agregando de poquito en poquito agua hasta alcanzar la consistencia deseada. Yo le agrego chorritos de unos 10, 20 mililitros más o menos y lo comienzo a batir. Ahora, ya que perdí todos mis polvos, ya que se ve una masita, una plastita como esta, miren nada más, esto es lo que voy a empezar a batir a una velocidad media. Muy importante familia, velocidad media. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo en este punto? Bueno, aquí lo que voy a estar haciendo es incorporarle aire a mi Royal Ice y a la vez con el agua voy a estar buscando la consistencia ideal. En un Royal Ice, familia, podemos manejar tres consistencias. Consistencia suave, consistencia media y una consistencia firme. Para nosotros hacer cobertura de donitas ocuparemos una consistencia media y esto familia lo vamos a estar logrando dependiendo de cuánta cantidad de agua le estemos agregando. Yo le voy a agregar de poquito en poquito aproximadamente unos 100 mililitros y aquí voy a comenzar a ver, a medir la consistencia de fluidez de mi Royal Ice. Una vez que ya agregué yo la cantidad de agua exacta, vamos a empezar a levantar y muy importante familia, vamos a estar observando esto. Yo voy a levantar con mi globo, voy a empezar a mover todo lo que está en la base, en las paredes, porque puede ser que ahí esté un poquito más concentrado, más espeso. Y miren, lo que tengo que ver es que fluya lo suficiente, pero que a la vez se pueda mantener un poquito firme. Voy a hacer una letra O, ahí está la O. Y esta letra O se empieza a desvanecer poco a poco, debe tomarle aproximadamente unos 10 segunditos en desaparecerse o incorporarse completamente. Aquí le falta un poquititititito de agua familia. Así que en este caso, la consistencia de Royal Ice la vamos a estar midiendo o ajustando de casi casi gotitas en gotitas. Miren, este chorrito pequeñísimo que le agregamos va a ser más que suficiente. Vamos a terminar de batirlo perfectamente. Inclusive una pequeña y última batida a mano me va a asegurar tener la consistencia ideal en este Royal Ice o glaseado real. En una consistencia media que me va a servir perfectamente, tanto para decorar mis mini donitas caseras y de igual forma también hacer algunas decoraciones sobre galletas. Miren, ahí está la letra O. Vamos a hacer una pequeña O, ahí está. Levantamos y se empieza a unir poco a poco, poco a poco. Eso me va a asegurar que mi glaseado se va a mantener perfectamente en mi dona y yo ya lo voy a poder utilizar. Ahora sí familia, mientras nosotros no estemos utilizando nuestro Royal Ice o nuestro glaseado, hay que vitafilarlo, taparlo con un trapito, con una bolsita de plástico, para que no comience a generar una capa ligeramente firme, durita. Y en este caso se pueda llegar a endurecer o generar la corteza que normalmente el Royal Ice forma cuando se está secando. Así que vamos a reservarlo por acá y una vez listo ya procederemos a pintarlo de los colores que queramos. Perfecto. Y familia, ya somos casi setecientos conectados y nos dice producción que apenas llevamos nada más lo que viene siendo. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Déjame divinar, déjame divinar. ¿Unas doscientas compartidas? ¿Cómo lo sabes? Porque la verdad es que sí, llevamos apenas doscientas compartidas. Es decir que solo doscientas personitas que están viendo este curso en vivo nos han apoyado a compartir en los grupos de Facebook, familia. Así que no se olviden de apoyar al Chef Pablo a compartir porque les está trayendo este curso de mini donitas caseras y la verdad es que está buenísimo. Y ahorita van a ver las decoraciones así que denla a compartir en los grupos de Facebook, Chef. Eso, familia. Así que vamos a esa parte. Yo me voy a la parte de la receta de las dos. Ya tenemos enlaceado real, familia. Ya hicimos nosotros un pequeño proceso adelantado. Perfecto. Ahora pasaremos a la parte de la mezcla o la masita de las donas que se elaboran en este tipo de maquinitas que vemos por acá. Inclusive la voy a abrir para que lo puedan ver. Esta es la herramienta que vamos a estar elaborando. Yo ya la preparé previamente. Hice una pequeña producción. Así que la estoy dejando enfriar. Y en un momento les voy a estar enseñando cómo utilizarla, cómo prepararla e inclusive cómo empezar a hacer su producción en casita teniendo ya su maquinita. Ahora sí, lo que vamos a comenzar a hacer primero, antes que nada, antes que todo, vamos a traer nuestras dos herramientas para elaborar la mezcla. Un tazón, un pequeño bowl, aproximadamente de unos tres litritos nos queda perfecto. Y un batidor globo. Aquí lo podemos ya sea elaborar en una máquina o batidora de mano. Y si no tenemos ninguna de esta familia, a puro pulso con un batidor de globo manual y queda perfecto. ¿Qué es lo que vamos a comenzar a hacer primero, antes que nada? Muy bien, familia. En esta receta lo primero que va son todos los ingredientes líquidos. Ojo aquí, todos los líquidos van primero. ¿Qué es lo que voy a estar agregando primerito? Antes que nada, una pieza de huevo completa, clara y yema. Lo vamos a estar agregando justamente por aquí. Ahí está. Esta receta familia, déjenme les cuento, nos va a dar para aproximadamente de 21 a 25 donitas de este tamaño que estoy utilizando yo. Ahora, si su máquina son donitas un poquito más grandes, un poquito más chicas, las cantidades pueden llegar a variar ligeramente. Ahora sí, vamos a empezar a agregar 60 gramos de aceite de cocina. Tengo una pieza de huevo y a esta pieza de huevo le comienzo a agregar 60 gramos de aceite de cocina. El que tenemos en casa está perfecto. Vamos a estar utilizándolo y esto es lo que le va a aportar la humedad a mi donita. Esto es lo que le va a aportar también un poquito de sabor y la consistencia suavecita, suavecita. Ahora vamos a estar agregándole 135 mililitros o 135 gramos de leche. Familia, esta pequeña cantidad de leche se puede medir ya sea en gramos o en mililitros. Así que yo lo dejo ahí a elección de ustedes para que lo puedan elaborar. En mi caso, yo lo pesé, está perfectamente pesado. Por si ustedes lo hacen en casita, sepan que les va a quedar exactamente igual. Ahora vamos a estar agregándole 10 mililitros de esencia de vainilla. Aquí en este caso, familia, sí podemos utilizar la vainilla oscura. Queda perfecto, le va a dar aroma, sabor perfectamente. Y nos va a quedar la receta tal cual como se las estoy diciendo. Una pizca de sal que si se fijan es apenas lo que logran atrapar mis tres deditos. Eso va a estar perfecto como pizca de sal. Y ahora vamos a estar agregándole 110 gramos de azúcar blanca refinada. Miren nada más, es diferente al azúcar glas. El azúcar blanca refinada se caracteriza por ser cristales brillantes y de un color muy, muy blanco. Esto, familia, vamos a estar utilizando para respetar un poquito mejor el color. Sin embargo, ahora sí me preguntan, ¿ye, puedo sustituir esta azúcar? En efecto, esta azúcar sí la podemos llegar a sustituir sin ningún problema. Por azúcar estándar, azúcar morena. Ahí la única cuestión es que nuestras donitas pueden quedar ligeramente más oscuritas. Pero créanme, familia, que sí va a salir esta receta. Ahora, lo que vamos a estar haciendo es todos los elementos líquidos y los cristales, que es la sal y el azúcar. Lo vamos a comenzar a mezclar aquí, enérgicamente, fuerte, fuerte, fuerte. Hasta que logremos ver que se empiezan a integrar y a disolver todo lo que es el azúcar y la sal. Aquí simplemente estamos buscando incorporar todos los ingredientes. Podemos mover un poquito, pasar a los bordes, por ejemplo, subimos y bajamos. Y alcanzaremos a ver que todavía hay un poquito de cristales de azúcar. Aquí hay que empezar a batirle, a batirle, a batirle. A mezclar perfectamente hasta que se comience a integrar. Aproximadamente 30 segunditos, un minutito de un batido enérgico, fuerte, fuerte, sin parar. Inclusive girando un poquito el bowl para asegurarnos de llegar a todos los lados, que no se nos quede ningún montículo de azúcar. Y aquí ya podremos pasar a la siguiente parte, familia. Vamos a estar ahora integrando todos los elementos o los ingredientes en polvo. Todo lo que es los polvos, familia, sí o sí tienen que pasar por el colador. El colador, ¿qué es lo que me va a ayudar a eliminar todos estos grúmitos que pudiesen tener tanto mi harina o mi polvo para hornear? Ahora, ¿cuánto de harina estoy utilizando? Vamos a estar incorporándole 225 gramos de harina de todo uso. ¿Y qué harina estoy utilizando yo? Bueno, harina del abuelo José. Es la harina que podemos utilizar para todos los propósitos que queramos. Es decir, que yo puedo estar elaborando galletas, pizza, pasteles, en este caso mini donitas. Y créanme que me va a salir porque me va a salir. Así que 225 gramos de harina de multipropósitos va a estar perfecta. Y ahora vamos a comenzar a tamizarlo o a colarlo. Ahí vamos a estar agregándole y vean cómo va cayendo de poquito en poquito. Ese poquito en poquito me asegura no tener los grumos que puedan después ocasionarme que mi dona tenga una deformidad o esté un poquito rara. O también se empiece a tapar mi manga al momento de ponerlo. Incluso podemos ver aquí cómo se van formando estos terrones súper grandecitos de la harina. Ahora, cuando me quede así de poquito, voy a estar agregándole el polvo para hornear. 8 gramos de polvo para hornear. Es muy importante que el polvo para hornear lo mezclemos junto con la harina e inclusive que lo pasemos aquí en el colador. Ya que este polvo para hornear suele a veces tener más terrones o más grumitos. Eso se debe a la humedad, también se debe a veces por el compactado, inclusive porque lo llegamos a tener un poquito de tiempo por ahí. También a veces nos preguntan de, che, ¿por qué mis donitas no crecieron? O inclusive en algunas otras preparaciones como muffins, mantecadas, cupcakes, pasteles, vaya, todo lo que lleva polvo para hornear. A veces familia el polvo para hornear ya no tiene el potencial, ya caducó. Entonces es muy importante disolver un poquito de polvo para hornear en agua caliente y esta deberá de hacer efervescencia, deberá de sacar burbujitas familia. Si no saca burbujitas, mi polvo para hornear ya no sirve, ya no lo puedo utilizar, ya no me va a servir para ninguna receta y en este caso tenemos que recurrir, tenemos que comprar otro polvo para hornear. Así que es muy importante asegurarnos siempre, siempre, siempre el utilizar polvo para hornear que esté en su óptima capacidad para poder generar la efervescencia y de ahí tener la consistencia ideal en todas, todas nuestras preparaciones. Ahora sí, vamos a darle un mezcladito, apenas de un minuto más o menos, la vamos a hacer así brazo y aquí lo que vamos a asegurarnos es de que se integren todos los ingredientes y que nuestra consistencia, nuestra mezcla esté líquida en esta totalidad. Miren familia, muy importante formar esta consistencia y lograr desaparecer todos los grumos a la vista, inclusive darle una doble mezclada, ligeramente mover, pasar, buscar hasta el fondo, en lo que se llama aquí igual en las paredes del tazón y asegurarnos de no tener ningún grumito a la vista. Aquí, mientras vamos mezclándolo, también nos va diciendo la familia, Juana nos dice, buenas noches, ¿es harina preparada? No, es una harina normal, harina de trigo familia, que nosotros estamos elaborando la mezcla casera, por así decirlo. Es huevo, azúcar, aceite, la harina, el polvo para hornear, vaya, y todo lo estamos elaborando aquí directamente. Gracias por el deep chat, polvo para hornear en poca agua caliente. Efectivamente, apenas en un pequeño trastecito, unos 10, 20, 30 mililitros van a ser suficientes y dejamos caer un cuarto de cucharadita y esta debe sacar bastante, bastante espumita familia. También por aquí nos va diciendo Lourdes Compartido, más familia nos va diciendo Blanca Jiménez, ¿qué ingredientes son? Ahí vamos a estarlo chequeando y vamos a estarlo repasando ahorita. Y la familia que nos esté compartiendo, que nos esté avisando y que nos esté diciendo como Lulu. También nos dice Liliana Valles, saludos, me gustan mucho sus recetas y compartido, muchísimas gracias. Elizabeth Orozco, compartido. Cecilia Martínez, saludos chef y compartido. Por ahí la familia está dando todo en compartir por acá, vamos a buscar también que nos dice Natalia Ramírez Fuentes, compartido chef. Pelusa Valencia, gracias y compartido. También nos va diciendo por aquí Marta Pineda, buenas tardes, esta masa se puede elaborar. Para freír donas, no, esta no es la de frituras familia, esta es la de esta hermosa maquinita que nos llegó por ahí de internet y es la que nosotros vamos a poder estar elaborando en este tipo de herramientas, unas donas en, digamos como una maquinita eléctrica. Ahí está, vamos a terminar de mezclarle y ¿qué más nos va diciendo la familia por ahí Davis? Hay muchas dudas, pero familia recuerden que las preguntas o las dudas no las contestamos en este momento, sino hasta el final del curso tendremos un espacio donde vamos a explicar todo, ya que el chef está explicando todo paso por paso y también ya nos dio los ingredientes y cantidades para crear esta masa de donitas, que obviamente va a servir para este tipo de máquinas que estamos viendo en pantalla. Que la verdad es que mucha gente ya tiene este tipo de maquinitas de donas, ¿no chef? Es verdad, nos lo habían pedido mucho, nos lo van mencionando ustedes familia y por eso es que nosotros buscamos la receta ideal para que les pueda salir y les salga porque les salga. David no me va a dejar mentir, probamos ahí varias recetas. Tiene su chiste, tiene su truco y en este en vivo familia se los vamos a estar diciendo todo, todo, todo para que les pueda salir perfecto a la primera. Recuerden, la receta la estandarizamos para que les salga porque les salga. Ahora familia vamos a estar utilizando una manga desechable o de no ser así podemos estar utilizando un recipiente, una mamila más o menos de aplicación y este lo vamos a estar llenando para poder proceder a aplicarlo en nuestra donita. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo por acá? Muy fácil, muy sencillo. Vamos a empezar a agarrar nuestra mezcla, vamos a empezar a tomar un poquito y lo vamos a pasar justamente aquí, de poco en poco a nuestra manga desechable y vamos a estarlo llenando dos terceras partes para poderlo aplicar, para poderlo implementar en nuestra maquinita. Aquí ya la tengo casi a las dos terceras partes. Voy a bajar un poquito más, voy a darle una última llenadita. Y ahora sí familia vamos a proceder a calentar nuestra maquinita de donas. Muy importante, no llenar en exceso nuestra manga ya que de aquí se puede llegar a salir. Así que miren, una vez que ya está completamente llenita por acá, vamos a comenzar a tapar, a desmoldar por acá. Vamos a cerrar y ahora sí vamos a hacer un par de jiritos para poder utilizarla perfectamente nuestra manga en un momento que ya podemos o logremos calentar nuestra maquinita. Perfectísimo, chef. Y nada más para recordarles, familia, a las personas que han preguntado que si vendemos esta máquina en las tiendas, no la vendemos en las tiendas. Ojo, mucha atención con esto, no vendemos este tipo de maquinarias. En las tiendas nosotros solo vendemos insumos para poder preparar estas ricas recetas. Ahora sí, como mencionaba el chef, se la trajo Santa Claus de por allá. Exactamente, se la trajo adelantado. Y pues obviamente quisimos no perder esta ocasión y hacer un curso para que ustedes puedan utilizar su máquina de la mejor manera y por supuesto, pues sigan emprendiendo con Casa Santo Lugo y aprendiendo también. Por acá nos dice Megan Gómez, chef. Compartidísimo, muchas gracias. Lola Briseño, muchas gracias por compartir. Nos está apoyando. Vamos a ver quién más ya compartió. Sangre Azul nos dice que ya compartió. Azul May también compartido. Suemi Ruiz, perdón, compartidísimo, chef. Excelente receta. Lilia Peña, hola, chef. Saludos desde Toluca. Ya compartí, te estoy apoyando con todo. Por acá nos están preguntando. Me gusta aprender, chef. Voy compartiendo. Eso, eso, eso me encanta, familia. Ahí está. Entonces, vamos a ver qué más nos dicen por acá. Nos dice Ana Alayón. Buenas tardes, chef. Compartido. Espero que me mande un saludo y bendiciones. Ana Alayón, saludotes hasta donde sea que nos ves. Y esas compartidotas son las que nos motivan y nos hacen traerles mejores cursos a todos ustedes, familia. Ya saben, entre más compartan, más recetas, más tips y más ideas les traemos nosotros hasta acá. Lupita también nos dice compartillo. Lupita de Santi Esteban, compartido. Andrea Jiménez Alarcón, compartido. Nancy España, compartido. También nos dice Yamilí Canchemay, saludos, chef, y compartido. Jazmín Brito, saludos y compartido. También saludos para ti, Jazmín. Y también nos dice Diany Mancilla, compartidísimo. Exacto, familia. Ese ánimo es el que me encanta, me gusta. Y ahora sí, vamos a estar comenzando a elaborar nuestras donitas. Exacto, exactamente. Che, por acá también Ale Garduño nos dice que ya compartió. Lulu Moya compartió también. También por acá Yolanda Huicap nos dice que ya compartió. Muchísimas gracias, Yolanda. Por acá nos está diciendo Ali Sánchez que he compartido. Gracias por el apoyo. Y recuerden, familia, somos novecientos conectados. Eso. Novecientos conectados. Seguimos subiendo, pero solo subimos si ustedes comparten en los grupos de Facebook. Nos dice producción que nada más llevamos. ¿Cuántas? Quinientas compartidas, es decir, que cuatrocientas personas aún no comparten este curso. En sus muros de Facebook o en los grupos de Facebook. Así que denle a compartir porque miren este hermoso chef que les está trayendo este curso totalmente gratis, familia. En ningún lado, en ningún lado les dan esas recetas y cursos gratis. Solo aquí en Casa Santos Lugo y por supuesto con los mejores chefs, que es el chef Pablo y el chef Manuel. Que tienen para ustedes las mejores recetas. Efectivamente, familia, ya saben, compartan, lleguemos a la meta, superámosla. Yo confío en ustedes, sé que podemos llegar más y más lejos. Ahora sí, familia, yo conecto mi maquinita y ahí les va un par de tips que yo aprendí al empezar a estar utilizando. Miren nada más, esta hermosa maquinita. Una vez que el botoncito o el foquito verde se aparece, es momento de utilizar. Muy bien, con mucho cuidado, con unas tijeritas aquí bien filosas, vamos a comenzar a cortar lo que es nuestra manga. Y aquí vamos a empezar a colocarle los productos. Aquí vamos a estar buscando otras tijeritas por acá, que andan atoraditas estas. Vamos a ver, por aquí producción, si me puedo apoyar con unas tijeritas, ya las encontré. Ahí está. Con mucho gusto. Y como mencionaba el chef, familia, hay que esperar que la máquina se caliente por completo. Yo creo que es cuando nos avisa, nos da la señal. Entonces, eso quiere decir que ya podemos utilizar, por supuesto, esta receta. Y si acaban de llegar, no se despeguen porque ahorita vamos a respetar. Eso siempre, eso siempre, familia. Se está lenguando la traba, chef. A repetir, supongo. Exactamente, chef, exactamente. Exactamente, gracias por ayudarme a repetir, por supuesto, las cantidades de ingredientes para que ustedes puedan hacerlo en casita, ¿eh? Efectivamente. Ahora sí, familia, ya logramos cortar un poquito la manga, miren nada más. Y mucho cuidado, familia. Las dos superficies que estamos viendo logran emitir calor. Así que en este dado caso yo les recomiendo tener mucho cuidadito, no llegarnos a quemar. Yo más de una vez, ligero toquecito, no pasa nada. Me llego a dar ahí un toquecito de calor. Ahí está perfecto. Y muy importante, familia, llenar de poco en poco nuestras donitas. Sin embargo, yo sí les recomiendo ser un poquito veloces por acá. La mezcla empieza a inflar con el calor, miren, ya está casi llegando. Y muy importante, llenar hasta el borde. Ahí está, miren, obsérvenlo perfectamente y vamos a cerrar. Ahora sí, familia, vamos a estar contando de 3 a 4 minutitos perfectamente esta mezcla. Y las líneas que se vieron que quedaron por acá, no se preocupen ya que se pueden retirar, ya que se logran, digamos, coser en su totalidad. Se logran desprender y empiezan a tener ya el acabado y la consistencia de dona. Y ahí les va la receta. Pongan mucha atención, para esta masa de donitas que hizo el chef, utilizó 135 gramos de leche, 60 gramos de aceite, 10 mililitros de vainilla, una pieza de huevo, una pizca de sal, 110 gramos de azúcar blanca refinada, que bien mencionaba el chef, puede ser también azúcar morena o azúcar estándar, ¿no? Sí, efectivamente. Y por allá también, 225 gramos de harina de todo uso, la que, pues obviamente podemos conseguir en cualquier lugar. Y 8 gramos de polvo para hornear, muy importante. Ahorita les vamos a repetir de nuevo estas cantidades. Estas donitas sirven, bueno, esta mezcla, más bien sirve para esta máquina de donas, muy importante, ¿no, chef? Efectivamente, familia, solo nos sirve para esta maquinita de donas. Nosotros tenemos otra receta para las donas fritas, que cuando nosotros la enseñamos nos preguntan si sirven para esta receta de maquinita, y no. Son recetas independientes cada una de la otra, y como bien menciona David, vamos a estar teniendo, en este caso, estas hermosas donitas, que para que se den un ojito y la familia que va llegando, y también pueda observar, mi pequeña producción que tengo justamente por acá. Mira, este es el acabado que vamos a estar teniendo de estas donitas, vamos a estar ahí chequeándolas, viéndolas, nada más y nada menos. Y ojo familia, mucho cuidado por acá, nuestra maquinita va a intentar ligeramente alzarse, subirse en nuestra consistencia de las donitas, que es lo que vamos a estar utilizando, ligera presión en la base, para que nosotros no nos llegue a, por así decirlo, desbordarse o a salirse. Ahora familia, mucho ojo, inclusive tiene un pequeño alerta, un pequeño símbolo por acá, que toda la parte superior se llega a calentar. Ahora, yo lo que recomiendo es con un pequeño trapito, ligeramente ejercer presión, para que estén ahí en una forma bien cosidita, se logre coser tanto la parte de abajo, como la parte de arriba, y apenas ya den los 3 minutitos, 4 en punto, poderlas sacar y desmoldar. Mucho cuidado también con el calor, con el vaporcito que logra salir, y ojo familia, si tenemos este vaporcito, a mí me está indicando que ya se están cociendo, que ya están teniendo la consistencia ideal. Es una máquina eléctrica familia, en efecto, miren cómo quedan nuestras donitas una vez que ponemos la mezcla. Está perfecto y les repito lo que viene siendo la receta para estas donitas. Para hacer esta mezcla, se necesitan 135 gramos de leche, puede ser la que ustedes gusten, deslactosada, normal. Entera, light, leche de almendras, leche de coco, mientras sea leche líquida, queda perfecto. Perfectísimo, chef. 60 gramos de aceite fue lo que igual utilizó el chef. 10 mililitros de vainilla, una pieza de huevo completa o entera, una pizca de sal, lo que agarren los 3 deditos. 10 mililitros. Exacto. Y también utilizó el chef 110 gramos de azúcar blanca refinada, muy importante. También utilizaron 225 gramos de harina de todo uso, familia. Nosotros usamos la que, pues, solamente vendemos ahí en las tiendas de Casa Santos Lugo, ahí se lo vamos a mostrar, que es la harina de trigo del abuelo José, que la van a poder encontrar en todas las sucursales de Casa Santos Lugo, y miren cómo quedan estas hermosas donitas, ¿eh? Ahí está, familia. Miren, yo les doy la vuelta apenas un minutito para que se terminen de coser un poquito mejor de la parte de abajo, ya que de esta parte es donde logra calentar mucho más, y con unas pequeñas palitas, con una espátula de silicón, vamos a comenzar a darle la vuelta. Lo que nunca, 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 y no recomiendo en estos casos, familia, es utilizar ya sea un palillo, un tenedor, porque esto puede llegar a pinchar nuestra donita, y como aún sigue caliente, miren, inclusive aquí me cuesta trabajo, pero yo lo soporto por ustedes. Aquí, esta donita sigue caliente, puede llegar a desinflarse o a perder la forma, y es a veces cuando nosotros tenemos una donita que luego la sacamos y se empieza a arrugar, se empieza a deformar, bueno, eso es porque la llegamos a ponchar, y el calor o el aire caliente que está en su interior se empieza a deformar. Aquí, familia, yo tengo un poquito las manos ahí quemadas, esterilizadas, lo que les recomiendo utilizar unos guantecitos, utilizar alguna herramientita por ahí, y en este caso, no llegarnos a quemar demasiado. Y familia, no se olviden de compartir, porque nos falta aún la decoración de estas donitas, que ahorita van a ver, ya nos pasó la receta, el chef, ahorita se la vamos también a repetir, y por supuesto, ahorita va a poner más mezcla para más donitas, ¿no, chef? Efectivamente, para que vean que tan rápido se puede estar haciendo una elaboración, una producción de esta recetita, y miren, muy importante, familia, siempre llegar al borde exacto, ligeramente un milímetro por debajo, yo diría, para no llegar a desbordar de su totalidad la receta o la mezcla de las donas. Porque va como creciendo, ¿no, chef? Efectivamente, eso se debe al polvo para hornear, y ahí va un tip, un aspecto muy importante, para la familia que nos alcanza a ver o nos ve a niveles más altos del nivel del mar, lo ideal en estos casos, familia, es reducir un poquito el polvo para hornear. Hay que reducirlo ya que la presión es mayor en esas alturas, y nuestra donas podrá incluso desbordarse todavía más. En esta receta que está estandarizada a nivel del mar, porque nosotros la elaboramos aquí en la Blanca Mérida familia, toda la familia que nos esté viendo a nivel del mar, la van a poder estar elaborando perfectamente con sus 8 gramitos de polvo para hornear. Ahora, si nos ven en una altura mayor, yo les recomendaría poner de 4 a 5 gramos de polvo para hornear, y de ahí ya tener la consistencia ideal para que esté inflando perfectamente. Así que vamos a estar dejando que se termine, coser 2 minutitos más, aquí hay que ejercer pequeña presión, recuerden familia, siempre de esta parte, nunca de donde está un simbolito donde indica calor, porque nos podemos llegar a quemar, y siempre, siempre, siempre apoyarnos de los poquitos que nos indican por acá, para tener la cocción ideal. Recordemos, a veces 30 segundos hacen la diferencia, y en estos casos puede darnos una donita completamente doradita, a una más tostadita, quemadita. Familia, nos dice producción que nos faltan por ahí 400 compartidas para llegar a la meta. Así que vamos a compartir, estamos a nada de llegar, de verdad, y ahorita les vamos a repetir, por supuesto, las cantidades que usó el chef para esta máquina, o más bien para esta mezcla de donitas, así que vayan rápido a compartir en los grupos de Facebook, y por supuesto también en su muro. Recuerden igual que pueden etiquetar a gente, y por supuesto, vamos, vamos a llegar, porque créanme que estos cursos son gratis, familia. Son como, somos como el tema de las recetas, chef. Exactamente, son gratis, son buenas, ya saben, aquí siempre presente para ustedes, pero recuerden, familia, compartan. Compartamos en todos los grupos, entre más compartamos, vamos a repetir otra vez la recetita. Por ahí voy a poner a David a que se ponga a decir la recetita, y nosotros, familia, todavía nos falta la parte de la decoración. A la orden, capitán, con mucho gusto la vamos a repetir, y por supuesto, familia, apoyen a los chefs, de verdad, porque por acá siempre nos comentan, chef, que ojalá sigamos con estas recetas, pero solo lo vamos a lograr si ustedes nos ayudan compartiendo, llegando a nuestra meta, que son mil quinientos conectados, pero lo podemos lograr, lo hemos logrado muchas veces, y lo podemos hacer gracias a ustedes, así que vamos a compartir. Por acá nos está diciendo, chef, excelente receta de Donitas, muy bien, saludos ya compartido. Berta Gómez ya compartí, chef, excelente receta. Por acá nos está diciendo, excelente, chef, ya compartí, muchísimas gracias. Familia, recuerden que para que les lleguen las notificaciones de Facebook, tienen que darle me gusta, seguir a la página, muy importante aquí en Facebook, porque si no, a veces Facebook no notifica, ¿eh? Muy importante, sigan la página, y como bien indica David, hay que hacer todos los pasos para que siempre, 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 nos recuerden cuando estemos iniciando curso, que bien saben, es en punto de las cinco de la tarde, hora México, y poder llevarse toda la receta de principio a fin. Miren nada más, familia, el tono cafecito, no es un dorado, no es un tostado, es un tono cafecito precioso de estas donas, inclusive, el hecho de que yo las volteé ligeramente, es para darle el punto final de cocción en la parte de abajo, porque como ven, en esta receta, la donita logra inflar completamente. Otras recetas, familia, yo las probé, yo las elabore, y no me da la consistencia general en los dos lados. Un lado está muy bonito, y el otro está todo así medio apacharrudón. Entonces, en este caso, familia, esta receta les va a salir, porque les va a salir, y miren, con la cantidad exacta, y utilizando muy importante un palito, de poquito en poquito, desprendiendo todos los lados, vamos a poder estar elaborando y obteniendo, y miren nada más, esta donita súper doradita, lisa, preciosa, y en este caso, ya lista, 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 para la decoración. Perfecta, chef, perfecta. No hay otra palabra más que perfecto, la verdad. ¿Cuánto tiempo las dejas y las volteas, chef? Tres minutitos aproximadamente, máximo, máximo, cuatro. Aquí es muy importante, familia, entre más tiempo lo dejemos, lo que va a pasar es que la masa o la mezcla, se va a comenzar a deshidratar. Nos va a quedar como si fuera más o menos un churro, durito por fuera, y suavecito por dentro. A mí me gusta dejarlo de esos tres, cuatro minutos, cuando mucho, y en este caso, ya tengo la donita perfecta, como nos dice el buen David. Perfecto. Igual, familia, les repetimos, no vendemos este tipo de máquinas, y ningún tipo de maquinaria, muy importante para que lo tomen en cuenta, nosotros solo vendemos los insumos para preparar las recetas, ya sea panadería, repostería, para comida, vendemos carnes frías, quesos, y vendemos un montón, un sinfín de cosas ahí en las tiendas de Casa Santos Lugo. Y recuerden, para estas donitas, el chef usó, ciento treinta y cinco gramos de leche, sesenta gramos de aceite, también utilizó diez mililitros de vainilla, una pieza de huevo, una pizca de sal, lo mencionaba el chef, que lo que, agarren los tres deditos. Exactamente. Ciento diez gramos de azúcar blanca refinada, que puede ser también azúcar normal, azúcar estándar, como le llamamos, o azúcar morena, solo que van a quedar un poquito más morenitas nuestras donitas. Doscientos veinticinco gramos de harina de todo uso, es harina de trigo normal, y ocho gramos de polvo para hornear, familia, para que puedan hacer esta mezcla, y por supuesto recuerden que el chef, en estos cursos, el chef lo menciona todo paso por paso, lunes, miércoles y viernes, familia, tenemos cursos gratis para ustedes, así que ya lo saben, no se los vayan a perder, porque son cursos gratis, y obviamente queremos verlos aquí, y que nos apoyen compartiendo. El Efecto Familia, ya saben, ponga su alarma, ponga su temporizador, como bien dice David, lunes, miércoles y viernes, en punto de las cinco de la tarde, vamos a dar inicio, y los esperamos aquí, completamente en vivo, familia. Yo, tengo una pequeña producción de mi Royal Icing, ya pintado en los colores, que voy a estar utilizando, en este caso, familia, van a ser unos tonos, o una decoración, estilo Halloween, ahí vamos a estar preparando, pues obviamente, una telaraña, una donita monstruosa de ojos, y una calabacita, muy importante familia, siempre, siempre pintar nuestro Royal Icing, y vitafilarlo, para evitar que se empiece, a generar, digamos, la corteza, o la partecita durita. Ahora, me pasó esto chef, que puedo hacer, como lo puedo salvar, muy fácil familia, yo ya tengo un poquito, aquí ya más aguadito, más aligerado, pero ojo también, queremos tal vez, una consistencia más aguadita, para hacer otro tipo de decoraciones, vamos a estar agregándole, casi casi, de gotita en gotita, miren, ahí está, la mezcla en el agua, y con una palita, con una herramienta, vamos a comenzar, a mezclarlo, para empezar a darle la fluidez, empezar a disolver, todos los grumitos, los terrones, que se empezaron a formar, y de ahí, ya lo vamos a tener, lista y óptima, para usar. Ahora, ¿qué nos decían? dime, dime, dime. ¿Y si le ponías algún colorante, para que quede muy blanco? No, en este caso familia, el batido es importante, aquí, el batido, es lo que nos va a lograr, tener esta consistencia, y yo al principio les decía, es fundamental, aquí si voy a ser un poquito estricto, de que utilicemos, esencia de vainilla, para no llegar a obscurecer, miren nada más, como se puede formar una línea, un pequeño círculo, muy importante, la esencia de vainilla, para no llegar a obscurecer, más nuestro royal icing, ese es el color natural, y yo de aquí, lo empiezo a destinar, en un color verde, frankenstein, también podemos estar haciendo, un negro profundo, por aquí, miren, ahí está el color, un rosa, un aranja calabaza, esto lo vamos a tener, perfectamente listo, para utilizar, y la consistencia familia, es esta, una consistencia media, donde yo puedo formar, una pequeña línea, se va a empezar, a disolver, se va a empezar a sentar, se va a empezar, a difuminar, muy importante, si mi círculo, mi línea, no se llega a difuminar, esto quiere decir, que le hace falta, un poquito más de agua, ahora familia, esta royal icing, sino este glaseado real, me va a hacer, que mis donitas, queden con una corteza, completamente dura, y se puedan lucir, mucho más, inclusive, que yo pueda ponerlas, juntarlas, apilarlas, y no se van a llegar, a manchar, ahora podemos hacer, otra mezcla, que sea azúcar glass, y crema para batir, en cantidades necesarias, hasta tener la consistencia, igual, idéntica, a un royal icing, y en este caso, nunca va a solidificar, o no va a solidificar, del todo, pero va a ser, un poquito más cremosita, para mini donas, de negocio, yo recomiendo más, utilizar este glaseado real, para poderlo implementar, perfectamente, ahora vamos a dejar caer, la mitad de la donita, más o menos, escurrimos, todo lo sobrante, inclusive podemos llegar, a cortar por aquí, para que no se note, y muy importante, darle un par de golpecitos, para que se empiece, a sentar, se empiece, a formar, un grosor uniforme, ahora lo que vamos a hacer, es con la misma palita, con la que estamos mezclando, comenzar a romper, ligeramente, la burbuja de aire, que se va formando, en la parte del centro, y ahora si, es muy importante, darle un par de golpecitos, para que se comience, a formar, ahora vemos, que se empieza, como a disolver, que se empieza a caer, un poquito, no pasa nada, con la misma palita, lo podemos rescatar, lo podemos formar, y listo familia, aquí ya tenemos, cubierto, casi en su totalidad, o casi decorado, por completo, si mi intención, fuese dejarlo solo, de un color, listo, aquí lo podemos trabajar, sin ningún problema, ahora lo que podemos hacer, por acá también, es darle otro color, lo que voy a estar haciendo, por acá, va a ser, con unas bolsitas, pequeñas, de este caso, puedo empezar a formar, lo que serían, las decoraciones externas, de mi calabaza, que es lo que voy a hacer, bueno, esta bolsita, con mucho cuidado, inclusive con la ayuda de alguien, nos podemos apoyar mucho, vamos a comenzar, a pasar un poquito, del tono verde, y esto familia, es lo que me va a servir, para formar, la decoración, de la calabacita, lo que vendría siendo, sus enredaderas, su parte interna, su decoración, en la parte superior, mucho cuidado, vamos a desenvolver por acá, vamos a girar, vamos a bajar, y una vez que esté listo por acá, vamos a empezar a cortar, la parte de abajo, y con esto, ya podemos estar haciendo, sus decoraciones, yo recomiendo, un corte pequeñito, por aquí, que logre salir, apenas un poquito, de la cantidad, vamos a dejar de salir, toda la, porción de aire, que se llega a incrementar, ahí está, y ahora sí, una vez que esté listo, y completamente, inclusive podemos dejar, que seque por completo, la parte naranjita, vamos a empezar a hacer, lo que es su enredadera, giro, 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 en la parte de arriba, y culmino, con una línea, por aquí, ahora, yo puedo, después de que esté firme, y ya esté seco, la parte naranja, inclusive puedo formarle, los gajitos, o las hendiduras, de la calabaza, sin ningún problema, y de ahí, trabajar directamente, un poquito más, su decoración, ahora, si yo no dejo, que seque la parte naranja, lo que va a pasar, es que se va a difuminar, es decir, los colores, se van a mezclar, y voy a tener, una consistencia, lisa por completo, esto se llama, técnica, líquido sobre líquido, y esto es para dejar, una consistencia, digamos, un borde uniforme, en mi decoración, en Royal Ice, ahora, como bien vimos al principio, y para la familia, que va llegando, vamos a estar preparando, nuestro mostrito de ojos, muy fácil, vamos a llenarlo, con el colorcito verde, que estuvimos utilizando previo, vamos a darle, un par de golpecitos, y aquí familia, ya empieza como a acabarse, mi mezcla, pero no pasa nada, porque si se fijan, mi glaseado, lo llega a cubrir, perfectamente, ahora, con una consistencia, de Royal Ice, en espeso, firme, puedo empezar a hacer, estos ojitos, y ojo familia, yo lo recomiendo hacer, con uno o dos días, de anticipación, para que sequen, por completo, aquí lo que vamos a estar haciendo, es colocar ojitos, en toda, toda, toda la parte, de nuestro, de nuestra donita, y aquí podemos jugar, a veces con tamaños, inclusive con formas, podemos hacer unos más chiquitos, unos un poquito más grandes, y los podemos, trabajar perfectamente, sin ningún problema, y ahora, para la tercera, y última calabacita, que estamos decorando, por acá, perdón, donita por acá, vamos a estar utilizando, unas de las que ya elaboramos, la última tandada, que fue la más parejita, la más lisa familia, hay que dejarla enfriar, para poder utilizar, el Royal Ice, en este caso, si está caliente, nuestra donita, lo que va a hacer, es que nuestro glaseado, se siga derritiendo, se siga hundiendo, se siga moviendo, y en este caso, vamos a tener ahí, nuestra decoración, ligeramente difuminada, así que, muy importante, hacer con tiempo, nuestras donitas, dejar que sequen, por completo, y una vez frías, y firmes, ya las vamos a poder, estar utilizando, ahora sí, ya tenemos cubierto, de un color negro, vamos a estar limpiando, por acá, vamos a perforar, la parte del centro, para que se forme, el huequito, ahí está, y ahora sí, una vez sobre esta parte, vamos a comenzar, a hacer, la decoración, de las líneas, de una, digamos, así, una enredadera, o una telaraña, de estas arañas espeluznantes, que salen en Halloween, ahora, yo por eso, en un principio familia, aligeré un poquito más, mi royal icing blanco, esto para poder, utilizarlo, pasarlo a la bolsita, como les decía, vean la fluidez, que va teniendo, vamos a dejarlo caer, un poquito por acá, con esta cantidad, no es más, que suficiente, para hacer unas cuantas, y ahora sí, vamos a desdoblar, vamos a bajar, perfectamente todo, y inclusive, aquí ya podremos hacer, un pequeño nudo, esto me va a ayudar, a sellar perfectamente, y siempre, 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 eliminar el sobrante, ahora familia, en este caso, de nuestra, mini bolsita, o mini manquita, cuando estemos haciendo, decoraciones muy pequeñas, yo opto, por utilizar, una bolsa, de 8, por 20 centímetros, es la bolsita, que utilizamos, para bols, de 8 por 20 centímetros, esto porque, bueno, es más fácil, y mucho mejor, trabajar, en pequeñas cantidades, o pequeñas porciones, muy importante, vamos a comenzar, a dejar salir, un poquito, de nuestra mezcla, si vemos que cuesta trabajo, vamos a hacer, un poquito más grande, el huequito, vamos a presionar acá, y ahora sí, vamos a perforar, en su totalidad, vamos a estar, terminando este último, decorado, este último diseño, de las mini donitas, para negocio familia, y vamos a pasar, a la parte, del costeo, porque si ustedes, quieren elaborar, esta recetita, para negocio, el día de hoy, les tengo, la receta ideal, y obviamente, con sus cantidades, para elaborar, y emprender, un negocio, de este tipo, muy bien, para nuestra, donita, de telaraña, vamos a formar, unas, 4, a 8 líneas, en total, digamos, 4 líneas, que vienen, de extremo a extremo, o del centro, a la orilla, 4 partecitas, por acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahora, vamos a estar formando, pequeños arcos, arquitos, en la parte de arriba, de un punto a otro, de un punto a otro, aquí, si se llega a tapar un poquito, vamos a sacar un poquito, del producto, y vamos a empezar a trabajar, muy importante, vamos a bajar, arquito, arquito por acá, arquito por acá, esto, esto lo vamos a hacer, en la parte exterior, familia, ahora, una vez que terminamos, de hacer la parte exterior, vamos a comenzar, la parte interior, digamos, casi hasta la mitad, de nuestra dona, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, aquí, vamos a dejar secar, por completo, y una vez lista, tendríamos, nuestra telaraña, completamente hecha, en Royal, icing, y familia, estos son los cuatro diseñitos, que vamos a estar preparando, o haciendo, de nuestros, donitas, o mini donas, para negocio, aquí, familia, en este caso, la idea, es básicamente, un tema de Halloween, pero ustedes pueden decorarlo, inclusive, de la elección, que más quieran, inclusive, podemos irnos, a lo clásico, a lo más sencillo, y original posible, podemos empaquetarla, en presentaciones, como de este tipo, en vasitos, con su domito, con su tapita, y podemos llegar a meter, 6 piecitas de donas, tengo 3, 4, 5, 6, 7, de 6 a 7 piezas, y lo que hice, en este tipo de donitas, es bañarla, solamente con, cobertura, para, de cobertura de chocolate, en este caso, de, para helado, que logre, solidificar por completo, la baño con chispas de chocolate, y tenerla perfectamente lista, ahora, otro diseño, que siempre encanta, es pintar, el glaseado real, en color rosa, ponerle, las mismas chispitas, de colores, y tenemos nuestro diseño, clásico, de las donas, de los Simpson, familia, esa, bonita caricatura, que a todo mundo, le encanta, en este caso, familia, son las ideas básicas, para poder estar elaborando, esta deliciosa receta, de donitas, de máquina, o mini donitas, para negocio, ahora, si ustedes quieren elaborar, esta receta, para venta, para emprender, un negocio, por ahí, los costeos, o los ingredientes, en costo, son los siguientes, de leche, utilizamos 3 pesos, con 39 centavos, de aceite vegetal, 2 pesos, con 7 centavos, de esencia de vainilla, 1 peso, con 16 centavos, de huevo, 2 pesos, con 72 centavos, y de sal, solamente un centavito, azúcar blanca refinada, 3 pesos, con 34 centavos, y de harina de trigo, 3 pesos, con 71 centavos, de polvo para hornear, solamente 33 centavos, y de azúcar glas, 9 pesos, con 26 centavos, agua purificada, para ir ajustando, la consistencia, del royal icing, solamente 66 centavos, esto familia, esta recetita, me da un total, de en pesos, o en cantidad, es de, de 26 pesos, con 67 centavos, y las porciones, familia, pueden variar mucho, dependiendo del tamaño, de nuestra maquinita, pueden ser de 20, a 25 piezas, aquí calculando 20 piezas, que son de un buen tamaño, con una decoración básica, inclusive, en una decoración, con solo chocolate, y chispas de colores, me da a mí, un precio sugerido, de venta, de 53 pesos, con 33 centavos, a la hora de vender, las 20 a 25 donitas, quiere decir, que su precio individual, de cada una, de esas donitas, decoradas, personalizadas, es de 2 pesos, con 67 centavos, ahí ya podemos, nosotros decidir, si manejamos un mayoreo, un mínimo de compra, o por qué no, empaquetarla, en una cantidad, establecida, o en un envase, como justamente, este que vemos aquí, recuerden familia, la receta me da, para 20 a 25 donitas, dependiendo, de la maquinita, que ustedes adquieran, compran, o consigan, y en este caso familia, esta es la idea, que nosotros les damos, para la venta, o presentación, de estas donitas, por este lado familia, tenemos una pequeña tabla, donde explicamos, un poquito mejor, donde, tenemos la idea, más clara, de las, del costeo, en este caso, aquí podemos ver, el costo total, de ingredientes, y su precio, sugerido de venta, y como es que llegamos, a este, muy bien, recordemos familia, si a mi, en costo de la receta, solamente, de los ingredientes, que me toma, elaborar mi receta, no de mis ingredientes, totales, o de mi compra, en tienda familia, esto solamente, de la cantidad, de porción, del ingrediente, es 27 pesos, para elaborar, esta receta, ahora, lo que voy a hacer, es multiplicar, este 27 pesos, por dos, o aumentar otros 27, 27 más 27, me da 54, este es mi precio, sugerido de venta, ahora, los 27 pesos, que incrementamos, además del costo, de ingredientes, como se divide, de la siguiente forma, el primer apartado, mano de obra, la mano de obra familia, esta mano de obra, van a ser 30%, y va a ser, 8 pesos con 10 centavos, 8 pesos con 10 centavos, en mano de obra familia, quiere indicar, o quiere decir, que es el costo, del tiempo, el costo del trabajo, que a mi me toma, elaborar, esta receta, tanto producir, tanto coser, tanto decorar, este es el tiempo, y el costo, para poderla elaborar, 8 pesos con 10 centavos, cada vez, que esté elaborando, una receta, si yo elaboro varias recetas, bueno, lo puedo multiplicar, lo puedo ir sumando, ahora, el segundo apartado, costos fijos, costos fijos, es el 20%, 20% son 5 pesos, con 40 centavos, en costos fijos familia, aquí vamos a estar, tomando en cuenta, o incrementando, tanto el costo, de la luz, el costo del agua, en este caso familia, la receta, no requiere gas, así que no podemos, incrementarlo, o contemplarlo aquí, pero si podemos, estar contemplando, tanto el costo, de la renta, el costo de transporte, o el costo de venta, o también, algún otro, costo, que no logremos, contemplar, que no nos estemos, dando cuenta, y salga de nuestro dinero, bueno, aquí en este apartado, lo vamos a estar, contemplando, el tercer y último, apartado, es el de utilidad, el 50%, aquí van a ser, 13 pesos con 50 centavos, y quiere decir, que por cada receta, que yo venda, cada 20 donitas, aproximadamente, voy a tener, una ganancia, de 13 pesos con 50 centavos, dependiendo mucho, del precio final de venta, lo que siempre, les recomendamos familia, saquen su propio, costo de venta, saquen sus matemáticas, hagan su cuenta, hagan su cálculo, y determinen, el precio, que más les convenga, tanto, ya sea la compra, de ingredientes, o la zona, o lugar, donde estemos vendiendo, nuestras recetas, recuerden familia, los costos, que nosotros les damos, son con base, a los productos, que van a poder encontrar, al día de hoy, en todas nuestras tiendas, de Casa Santos Lugo, recuerden familia, Casa Santos Lugo, tiene los mejores precios, los mejores productos, y esto familia, lo vemos, obviamente, en estas recetas, ahora si, ya tenemos nosotros, nuestra recetita, tenemos una decoración base, tenemos toda la producción, de donas, y vamos a avanzar, a la sección de dudas, y respuestas, vamos a ver, que nos dicen por ahí, David, que nos dicen familia, dejen ahora si, todas sus preguntitas, pues ya nos preguntaban, chef, cuanto nos puede durar, el Royal Icing, después de utilizarlo, en las donitas, muy buena pregunta, esta receta, de Royal Icing familia, cuando utilicen, merengue en polvo, o albúmina de huevo, la van a poder estar utilizando, sin ningún problema, una semana, a 10 días, que es lo que va a pasar, que ligeramente, se va a separar, lo que van a hacer ustedes, es volverlo, mezclar un poquito, enérgicamente, y va a poder, estarse utilizando, sin ningún problema, ahora, si utilizan, una yema de huevo, perdón, una clara de huevo, este Royal Icing, no les va a sugerir, o no les sugiero, que le den una vida útil, más de 2 a 3 días, por tema, obviamente, del producto crudo, ahora, yo siempre les recomiendo, traten de utilizar mejor, estos productos, que son mejores, y si no es el caso, utilicemos, tanto ya sea, la azúcar glass, solo con crema batida, y en este caso, de igual forma, nos dura, de una semana, a 10 días. Sí, pero acá nos preguntan, que si no hay que ponerle, aceite a la maquinita de donas. En este caso, como es nueva, yo le di solamente, su limpiadita básica, con un pañito, y la empecé a utilizar, si veo que se empieza a pegar, podemos utilizar, el aceite en spray, una ligera capita, y empezar a utilizarlo, utilizarlo, hasta que vean, de nueva cuenta, que se empiezan a querer pegar un poquito. Ahora, en este caso, no es sugerido, no es requerible, pero sí dice, que nos puede ayudar, a zafarlas, o a retirarlas, un poquito mejor. Nos preguntan, si venden ese domo en tiendas, Chef. Este domito, no lo contamos en tiendas, familia, ustedes pueden decidir, manejamos unos vasitos, de 10 onzas, que son lisos, podemos colocarlos, de igual forma ahí, o inclusive, empalarlos, en unas banderillas, de 15, 30 centímetros, y hacer nuestra banderilla de donas. Igual nos preguntan, ¿qué medida tiene el vasito? El vasito, este, déjame les digo por acá, debe tener una medida, de unos 8 onzas aproximadamente, ya con su tapita, cubierta, o incluida. ¿Cuánto tiempo, podemos conservar las donitas, con decorado, y sin decorado? Muy bien, sin decorado, sin problema, podemos trabajarlas, una semana, ya con decorado, yo lo dejaría, unos 3 a 5 días, porque se empieza a humedecer, y también, el decorado, se empieza a difuminar, o a perder. ¿El merengue en polvo, es lo mismo que el cremor tartaro, chef? No, no es lo mismo, no lo podemos utilizar, en esta base igual, el cremor tartaro, es un ácido, y el merengue en polvo, es como una tipo huevo, hecho polvito. Chef, ¿dónde puedo ver la receta, de nuevo? Ah, la puedes ver, obviamente aquí, en nuestro perfil de Facebook, de Casa Santos Lugo, al igual que también, en YouTube, así nos vas a estar ubicando, como Casa Santos Lugo, en todas nuestras redes sociales, y obviamente, ahí vas a tener la receta, también, en nuestra repetición, para que no te pierdas, de nada, de esta deliciosa receta. Si quiero que las donas, sean diferentes sabores, ¿se le puede agregar saborizante, esencia? Le puedes agregar otra esencia, en lugar de la de vainilla, y también le puedes agregar, colorante a la mezcla, solo ten en cuenta, que el colorante, va a hacer que quede más oscurito, una vez que salga, de la maquinita. Por acá nos preguntan, ¿cómo se conservan las donitas, chef? Las puedes conservar, en un domo bien tapadito, y obviamente, si las puedes refrigerar, te van a durar, un poquito más. Perfecto, y familia, si quieren ver la receta completa, recuerden que el video se queda guardado, aquí en nuestra página de Facebook, y YouTube, nos van a encontrar como Casa Santos Lugo, y les invitamos a ver el video, repetición, de principio a fin, porque todo se explica, paso por paso, cantidades, ingredientes, y todo. Por acá nos preguntan, muchísimas gracias, chef, por sus excelentes recetas, bendiciones, eh. Por acá, Alma Castillo, de más saludos, Yulina, Tania nos dice, ¿qué máquina recomiendas? No podemos recomendar como tal una máquina, porque existen muchos modelos, y la verdad es que no nos dedicamos a vender este tipo de maquinaria, ¿no chef? Es verdad, no, nosotros no tenemos estas maquinitas, yo te recomiendo que tú veas descripciones, leas allá un poquito, y te vayas a la confianza de la que más te llame. Tú vas a utilizar esta mezcla en cualquiera de estas máquinas, y también por aquí nos preguntaban, que si se podían hacer en freidora de aire, no, esta receta no es para freidora de aire, requerimos la maquinita exacta, con su molde de teflón, y poderlas utilizar en esta cocción de tres minutitos. Se pueden, perdón chef, ¿se pueden resguardar las donitas en el refrigerador? Sí, las vamos a poder guardar en refrigeración, y nos va a durar perfectamente hasta la semana, un poquitito más. Perfecto. En horno eléctrico, ¿cuánto tiempo y temperatura? No, esto no es para horno eléctrico, familia, esta exactamente, voy a traerla rapidísimo para que la vean, le hagan su último vista. Sí, muy importante, familia, recuerden que estas donitas solo se pueden hacer en la máquina de donitas, si ustedes cuentan con esta maquinita, o la han comprado, o la han visto en el súper, pues esta es la que ven en pantalla, nosotros no la vendemos, la verdad es que, como les mencionamos, fue un regalo que le dieron al chef Pablo, y por supuesto, si la quieren adquirir, ahí está, por allá nos vamos, esta es la, su regalo chef, que trajeron. muchísima, otra más, ahí está. No, esa es la que le regalaron, che, la que trajo Santa Claus. esta familia es la que estamos nosotros utilizando, y así lo van a estar ubicando, como una maquinita de donas eléctrica, familia, busquen a tal cual, maquinita de donas, o máquina de donas eléctrica, es la forma clásica, que viene en todos lados, y esa es la receta, que estuvimos elaborando el día de hoy, para que le salgan, porque le salgan. Perfecto. Yo estoy diciendo otras recetas, y esta es la ideal, que yo recomiendo, sí o sí. Y pues nada, para que les salgan las donitas así, familia, nada más les recomendamos, que sigan la receta, vean el video completo, sigan las indicaciones, cantidades e ingredientes a utilizar, y les va a quedar, sí o sí, estas donitas. Chef, excelente receta, muchas gracias. Gracias. ¿Qué colorantes utilizó, dicen por acá? A los color chef, que vas a poder encontrar en todas nuestras sucursales, tenemos 8 o 9 colores diferentes, y vas a poder implementarlo, y hacer los colores que más te gusten. Me preguntaron igual, si puedes utilizar el Royal Icing, que ya está preparado. Sí, también de igual forma, lo vas a poder utilizar, el punto es decorar aquí las donitas. Familia, muchísimas gracias, por estar en este curso, no me despido sin antes invitarlos, ya saben, el curso del día lunes, miércoles y viernes, de la siguiente semana, tenemos un curso, para todos ustedes, en punto a las 5 de la tarde, así que, tenemos una cita, no se lo pierdan. Hasta pronto.